Ustedes saben que esta idea de que yo dé unas clases públicas surgió justo en la época de la Navidad y parecía un poquito loco, pero luego dije ¿por qué no? Pues tenemos tanta tecnología ahorita y yo tengo ya tantas cosas preparadas en mi cabeza que yo creo que sería bonito compartirlo con la gente y sobre todo que podemos... Más bien mi idea es no tanto que yo les eche rollos y rollos, sino que más bien ustedes digan qué es lo que les gustaría escuchar o que yo les averiguara y compartiera con ustedes o de mi experiencia. Pero antes de que entremos en la interacción, les quiero a los que no me conocen o si me conocen pero no saben mis datos exactos. Aquí les pongo orgullosamente mi fecha de nacimiento porque nací en Varsovia en 1951. Para que vean que prácticamente nací junto a la par con las primeras computadoras que se construían en los finales de los años 40 y principios de los 50. Estudié en Polonia, estudié en la Universidad de Varsovia, primero mi carrera de matemáticas pero con especialidad en informática y luego hice también en la misma universidad el doctorado que terminé en el año 82. Y en 83 con mi esposo y en 83 con mi esposo y nuestra hijita de 6 años llegamos a México. A mi esposo le ofrecieron aquí trabajo de... Porque había venido a la Universidad de Varsovia y la UNAM de intercambio de profesores. Venimos por un año y como se han dado cuenta pues ya estamos aquí 36 años completitos. Y bueno, a lo que me he dedicado aparte de dar clases y en la licenciatura, principalmente en la licenciatura en ciencias de la computación de la Facultad de Ciencias, también en el posgrado en Ciencias e Ingeniería de la Computación de la propia UNAM. Fui coordinadora de este posgrado durante 7 años y aparte de mi actividad como que académica de profesora, mis intereses cuando me fui a Ingeniería de Software se fueron por el lado de los estándares que ayudan a desarrollar software. Y de alguna manera me tocó participar en desarrollo, no solamente leer y entender los estándares, sino que trabajar para crear los estándares. Y bueno, los que más se reconocen es MoproSoft, que luego lo llevamos al estándar internacional de ISO bajo el numerito 2910. Y la última hazaña hace unos cinco años fue participación en el desarrollo de estándar de Object Management Group, que se conoce como ESSENCE, donde participamos y aportamos una propuesta que se llama QI-B, que ayuda a expresar, más bien no es un estándar para... Y bueno, pues en mi vida académica soy maestra y tutora de varios alumnos, podría decir que en esos 36 años hasta demasiados alumnos de licenciatura maestría y unos cuantos de doctorado. Y bueno, como saben, como me quedé en México, no fue por nada, sino porque me encanta su país, su cultura y sobre todo la gente. Y me encantan las cactáceas, que también me gusta reproducirlas. Entonces, bueno, esa es en breve mi historia. Y ahorita les... No sé cuánta gente ya se han conectado, pero si alguien de ustedes quiere presentarse brevemente, entonces pidan la palabra para que escuchemos ya voz de alguno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién está más lejos de la Ciudad de México? Yo, Hanna, soy Mara Rubalcaba. ¿Cómo están? The Software Guru, estoy en Austin. Me da mucho gusto que estés dando esta clase y estoy muy emocionada y siempre quiero aprender más de lo que tienes por compartir. Bueno, Mara, tú sí estás en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces a lo mejor estás la que está más lejos. Y muchas gracias a Software Guru por apoyarme en esa aventura. Y a ver qué tal funciona. A ver, ¿alguien más? Julio Culebro. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien quiere hablar? Julio tiene este micrófono encendido. Sí, ya, 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 parecía que no funcionaba. ¿Sí me escuchan? Sí, a ver, ¿qué haces y de dónde eres? Hola, doctora de San Luis Potosí, Desarrollo Software. Ya he tomado algunos cursos con usted allí en Software Guru. Y muchas gracias por su experiencia y todo el conocimiento que nos comparte. Bueno, ok. ¿Alguien más quiere... ¿Alguien más quiere... Bueno, algunos... Nancy Salazar está en la calle. Bueno, entonces para no hacerles cuento más largo, así como les propuse la primera... A ver, déjenme ver por qué. La primera clase, pero me gustaría que fuera una clase con comentarios de ustedes. Dije, bueno, tengo un material que preparé hace dos años, cuando se festejaba 50 años de... ...de... ...cuñar el concepto de ingeniería de software y de una reunión muy importante de la cual les quiero platicar, en la cual se discutieron los problemas que el desarrollo de software en los años 60 se tenía y se sufría. Entonces dije, bueno, para empezar, podemos revisar, a pesar de que han pasado casi dos años de esta plática, pero me parece que sigue siendo bastante vigente. Entonces, si están de acuerdo, podemos empezar, pero no sé si todos saben que hace 60 años, en el año... ahorita ya 62, en el año 58, se trajo la primera computadora a México. Entonces, también festejamos en 2018, 60 años de la computación en México. Tengo una pequeña nada más información sobre esto, que es más bien como histórica, para que ustedes sepan que fue un ingeniero, Sergio Beltrán, que estaba trabajando en la UNAM, en el Centro de Cálculo, que en los años 50, el Centro de Cálculo de la UNAM fue un centro de cálculo humano. Fueron las mujeres que estaban haciendo cálculos a mano. Y Sergio Beltrán tuvo la idea, bueno, tuvo la idea de traer un cerebro electrónico que ayudara a hacer esos cálculos. Y, por un lado, se enteró de que en una universidad de Estados Unidos estaban, querían comprar una nueva computadora para la universidad, pero en esa época las computadoras ocupaban unos espacios enormes, tenían que ser refrigerados, con temperatura baja y cosas por ese estilo. Entonces, para comprar una computadora nueva necesitaban deshacerse de la que para ellos ya era vieja. Y Sergio Beltrán se enteró de eso y con tejes y manejes que él nada más lo sabía cómo lo hizo, convenció al rector de la UNAM de que sería bueno esa computadora que estaban desechando traer a la UNAM, a México, y el centro de cálculo se convirtió en un centro de cálculo electrónico y fue en la propia Facultad de Ciencias donde instalaron esa primera computadora. Hay más anécdotas alrededor de esto. Fue una IBM 650, una de las primeras computadoras de propósito general y como ven pesaba 900 kilos. Aquí está una foto del primero de la derecha es precisamente ingeniero Sergio Beltrán y aunque usted no lo crea, lo que ven como una máquina de escribir o quién sabe qué fue la forma de comunicarse con la aquí en mi una B de 150 y bueno este es el ingeniero cuando ya fue más grandecito en los años después de en los años 70 salió de la UNAM viajó por varios fuera de México trabajó fuera de México pero en los años 90 regresó y fundó la maestría de ingeniería informática en la UNAM y tuve la suerte de conocerlo y estar cerca que digamos nos apoyamos entre la maestría de ciencias de la computación de Limas y la de ingeniería informática de la facultad de ingeniería de Sergio Beltrán apoyábamos apoyábamos mutuamente compartiendo profesores y clases hay alguien de del público que de los viejitos que tiene alguna historia sobre alguna computadora vieja o relacionada con esta historia de de la primera computadora a México hay otra otra información es que fue la primera computadora en América Latina aunque los brasileños en su momento peleaban conmigo que en el mismo año ellos también consiguieron la primera computadora en Brasil pero no fue para universidad sino fue para alguna institución gubernamental entonces bueno de punto de vista de quién fue el primero en las con la computadora en las universidades México tiene el primer lugar hay alguien que quiere compartir alguna anécdota sobre computadoras viejas algún comentario que nos escriba en chat y le damos la palabra porque no quiero ser nada más yo quien hable bueno entonces mientras si no se animan cambiamos a de dónde se originó el término de ingeniería de software aquí tampoco hay en este no hay un acuerdo si uno busca este señor que es Anthony Oettinger que fue presidente de la asociación ACM que es Association of Computing Machines que fue una de las más bien la primera asociación relacionada con computación de gente académica y profesional y que en el año 66 ya hay indicios que él habló de que desarrollar software es una profesión que debería llamarse ingeniería de software pero otros dicen que esta mujer maravilla Margaret Hamilton que es la mujer que dirigió desde 65 el desarrollo del software para imagínense para la navegación de Apolo que aterrizó en la luna en 69 que ella para distinguir el trabajo de su equipo del trabajo de otros que armaban el Apolo dijo que ellos se ocupaban de ingeniería de software como pueden ver este es el interior de me imagino de Apolo donde se tenían que manejar y programar algunas cosas así pues de manera bastante rudimentaria pero hay una tercera acción de quien acuñó el término ingeniería de software y hay testimonios que fue un señor que se llama Friedrich Bauer quien fue director del comité de ciencia de la OTAN en el año 67 y fue que en el año 67 fue quien propuso ese término de ingeniería de software son peras o son manzanas lo importante es que ya en los años 60 ya el desarrollo de software o lo que más bien se usaba como programación ya la gente se dio cuenta que se necesitan ciertas formas mejor organizadas sobre todo que en desarrollo de software empezaron para proyectos más grandes como el proyecto de Apolo por ejemplo se necesitaba trabajo de varias personas varios programadores que tenían que organizarse y trabajar como equipos y entonces los que tenían experiencia en trabajo en equipo para construir cosas fueron ingenieros de otras disciplinas entonces dijeron por qué no aplicar las formas más organizadas más sistemáticas de hacer las cosas que hacen en otras ingenierías y aplicarlo para el software entonces este es como que anecdotario relacionado con de dónde surgió el término ingeniería de software ¿alguien quiere o tiene alguna otra anécdota relacionada con el término de ingeniería de software que nos quiere compartir? igual levanten la mano en el chat para que les demos palabra Julio Culebro a ver Ivette ¿le puedes dar el micrófono por favor a Julio? A mí me queda un poquito de duda si se ha tratado de orientar a la parte de ingeniería en cuestión de matemáticas y en cuestión de organizar equipos pero siento que sigue siendo una cuestión un poco artesanal Ah eso seguro de eso no hay duda precisamente de eso se va a tratar la la discusión que empezó en el año 68 y la tenemos bueno vamos vamos a discutirlo con ustedes cómo lo ven si hemos avanzado o no hemos avanzado ¿sí? Ya me adelanté perdón No perfecto no está bien porque ya ya tienes tus dudas y entonces quiere decir que que no estás totalmente de acuerdo que que ya Yo soy muy orgulloso de ser ingeniero pero no sé como que no se adaptan los métodos ¿no? Ok bueno entonces te invito para que más adelante ya en cosas más específicas nos platiques tus experiencias Claro por favor Gracias Gracias Bueno ahora tengo dos precisamente la duda de Julio es si realmente ya somos una ingeniería lo que se hace en el desarrollo de software como ingeniería les preparé dos definiciones una que es la ingeniería de software y otra que es software simplemente que es lo que se entiende por software y ambas definiciones vienen de de un vocabulario software engineering vocabulario que es un sitio bueno si lo googlean les sale un sitio web donde pueden poner preguntas sobre definiciones o de ciertos términos y les pueden dar bueno si existe la definición es como diccionario de ingeniería de software y este diccionario está respaldado y está actualizado por como estándar ISO en el área de subcomité 7 que trabaja el estándar sobre temas entonces todos los términos que en los estándares todos los términos que en los estándares se utilizan se tratan de definir y guardar en ese vocabulario entonces como pueden ver en ese vocabulario estándar de ingeniería de software que tenemos el día actual en el día de hoy se define ingeniería de software como una aplicación sistemática de conocimientos científicos y tecnológicos métodos y experiencia al diseño implementación prueba y documentación de software entonces aquí pueden ver que tenemos varios elementos por un lado las ingenierías tratan de aplicar de manera sistemática el conocimiento de cada una de las áreas y conocimiento científico apoyándose con conocimientos tecnológicos para organizar el trabajo de manera sistemática por un lado se aplican métodos pero por otro lado la gente usa mucho su propia experiencia y lo que se genera como producto es algo el software que se tiene que diseñar implementar probar y tiene que estar documentado entonces estos son como elementos básicos que se conjugan para para ver si tenemos lo que hacemos en el desarrollo de software se acerca más o menos a una ingeniería en sentido bueno parecido a otras ingenierías y el software hay otra bueno hay definición también del software mismo como el software es intangible entonces con mi amiga y colega profesora también de la facultad de ciencias para nuestros alumnos hemos inventado la representación del software en forma de este de este duendecito y la definición del el como la definición más estandarizada del software es el conjunto de programas de cómputo procedimientos reglas documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un humano tenemos una posición de elementos en esa definición porque bueno aunque lo básico básico son los programas pero los programas tienen que ir acompañados con esos otros elementos que aquí se mencionan para que realmente los programas puedan operar sobre un sistema de cómputo entonces bueno para los que quieran tener información cuáles son las definiciones así estandarizadas hoy en día en este momento del concepto de los conceptos ingeniería de software y software estos son los que pues están estandarizados pero ahora les quiero no sé si hay alguien que quiere tengo carlo padilla tiene una duda a ver carlo podemos a ver y bet le puedes dar una ya ya le abrí el micro ah bueno hola hola yo tengo una duda siempre que encuentro como este tipo de definiciones siempre veo que está muy asociada a la palabra de sistema yo sé que la palabra sistema tiene muchas connotaciones y tiene es así como un apartado muy particular para estudiarse a profundidad por todo lo que conlleva lo mejor teóricamente lo que es un sistema hay teorías de sistemas en su opinión vale la pena ahondar en la parte de sistema como tal bueno la tal como yo entiendo si la palabra sistema tiene una connotación bueno tiene muchas connotaciones interpretaciones etcétera etcétera pero en el contexto de ingeniería de software y de tecnología de información yo veo un sistema computacional o como aquí se tradujo como de cómputo como un un tercio por un lado son todas las las cosas físicas todo el hardware y redes y etcétera etcétera lo que es físico por el otro lado es la parte intangible de software que permite mover este físico y por tercer lado somos los seres humanos que lo echamos a andar y lo aprovechamos entonces un sistema de cómputo o sistema computacional o sistema de software para mí es una combinación de esos tres elementos que de alguna manera no nos preocupamos mucho los que desarrollamos software por la parte de hardware porque no la hacemos nosotros pero la tenemos que aprovechar bueno más bien hacemos aprovecharla para los seres humanos entonces ese para mí es esa combinación de que un sistema de cómputo o un sistema de software es o un sistema en tecnología de información tiene esas tres elementos interrelacionados te contesté tu pregunta o sí 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 órale bueno entonces alguien más quiere comentar algo no bueno entonces ahora vamos a pasar después de esta introducción vamos a pasar a a un evento que sucedió en el año 68 el cual se en el cual se juntaron varias personas varias personalidades de desarrollo de software o de computación de este momento y precisamente en esta reunión se discutió qué hacer para hacer el software mejor de lo que se hacía hasta el 68 entonces pero como fue el año 68 se me ocurrió ilustrarlo con otros que no solamente fue un movimiento en el área de computación importante porque en este año 68 fue un año de movimientos de diversos diversas índoles entonces les quiero nada más ilustrar que cuando yo tenía 17 años tuvimos en marzo en Polonia un movimiento estudiantil como vamos a ver ahí parece que mi conexión me dice que es inestable pero espero que se componga tuvimos un movimiento estudiantil en Polonia muy parecido a lo que en mayo surgió en París y lo que desde verano de 68 hubo en México y se terminó trágicamente en octubre entonces bueno lo rescaté para que vean que a veces hay años en la historia de la humanidad espero que este año no sea para el mal sino para el bien porque el año pasado pues se dieron cuenta que también ha habido muchos movimientos de jóvenes y esos movimientos siguen siendo moviendo el mundo y esperemos que sea para el bien pero regresando al territorio de la ingeniería de software convocó a la reunión que ahorita les voy a platicar de ella y reflexionaremos sobre lo que sucedió en esa reunión lo que se discutió en esa reunión y qué tanto hemos avanzado en esos más o menos 50 años hasta la fecha pero les quiero comentar una cosa ¿por qué la reunión de OTAN? desgraciadamente para para mí como mujer muchas de las de los avances muchos de los avances tecnológicos en toda la historia de la humanidad fueron a raíz de 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 las guerras entonces ya sabemos que las primeras computadoras se crearon en la época de la segunda guerra mundial para hacer los cálculos balísticos más rápido de lo que se podía hacer a mano y entonces después de la segunda guerra entramos en una época de división en el mundo entre países a mí me tocó nacer de un lado de un muro que dividía Berlín en dos mitades y otros nacieron del otro lado del mundo pero lo que importaba y movía el desarrollo tecnológico de esa época era el armamento y entonces la OTAN fue una organización sigue siendo hasta la fecha la organización militar basada principalmente en la fuerza de Estados Unidos pero también de varios países europeos y ellos en esa época se interesaban muchísimo en generar precisamente diferentes tipos de tanques aviones buques y lo que usted quiera que tenían que ser cada vez mejores a raíz de utilizar computadoras para su bueno el propio Apolo que llegó a la luna fue una parte de de esta carrera que digamos por primacía en el mundo entonces no es casual que los grupos de militares estaban más interesados en el desarrollo de software de buena calidad y lo más pronto posible entonces esa reunión de esa reunión conferencia de la OTAN se se realizó organizó por el comité de ciencia precisamente dirigido por este profesor Bauer él fue el que hay que hacer algo para que el desarrollo de software estuviera más profesional se organizó esa reunión en octubre de 68 en Alemania en Garnes bueno aquí tienen la liga para el reporte de esta reunión y lo interesante de este reporte es que fue una reunión conferencia en la cual no tanto se presentaban así como ahorita en las conferencias o reuniones cada quien hace una presentación de algo interesante sobre el tema que es el tema de la reunión sino que se pusieron a discutir y definir temas cuáles cuáles temas son los más problemáticos en el desarrollo de software de esta época de finales de los años sesentas y empezaron bueno empezaron por la reunión se hizo a raíz de que se consideraba que el desarrollo de software está en crisis que precisamente los sistemas diferentes bélicos que se estaban construyendo la parte mecánica la parte electrónica etcétera se construía más o menos razonable y rápido pero el software siempre se tardaba y nunca tenía la calidad adecuada entonces ellos definieron en esa reunión al inicio de esa reunión identificaron como que mayores problemas que tienen tenían en ese momento con respecto al desarrollo de software entonces el primer tema fue que realmente bueno que no sabemos exactamente qué proceso se aplica para el desarrollo de software el tema de la calidad de software el tema de los costos que siempre fueron mayores de lo que se preveía la gestión de los proyectos de desarrollo de software y la propia profesión bueno los propios desarrolladores de software como una profesión que no estaba reconocida en esos tiempos la crisis de software encontré un dibujito por supuesto en internet que creo que ilustra muy bien en qué consiste consistía y bueno aquí podemos empezar a discutir si sigue siendo válido esto la crisis de software consistía en el demás el software era este en java como un cuadrito en su sistema mientras que los desarrolladores de software pues desarrollaron una ruedita entonces no nunca el usuario o el cliente quedaba satisfecho con el software entonces empezaron cuando identificaron los problemas luego bueno lo que quiero a ver tenemos 15 minutitos bueno veo que Julio sigue comentando qué pena que no ha cambiado mucho según mi opinión y faltaría agregar el componente del cliente precisamente seguimos en crisis todos ya veo que están bien apachurrados entonces durante estos 15 minutitos vamos vamos a ver el primer problema que ellos identificaron y cómo cómo definían ellos ese problema y luego les presento como qué soluciones durante esos 50 años se han ofrecido estas soluciones son suficientes o no tanto entonces por ejemplo con respecto al problema del proceso de desarrollo de software lo que pongo aquí en cursiva son la es la traducción de las citas del reporte que les mencioné que se publicó que es como una transcripción de las discusiones que alrededor de estos temas se hicieron entonces la primera es que falta una comprensión más completa del proceso de diseño del programa fue así como la versión que así se hablaba en esos términos y comparaban alguien comparó y dijo que construimos sistemas como los hermanos Wright construyeron aviones construye todo empújalo por el precipicio déjalo caer y vuelve a empezar entonces aquí encontré fotos de los hermanos Wright que pues este fue uno de los primeros intentos de crear un avión y este ya fue un segundo intento que encontré en la foto que parece que ya mucho más éxitos entonces esta es la la discusión y la queja que se tenía hace 50 años sobre cómo estamos desarrollando el software no sé si esto no les parece a como que sprint uno sprint dos etcétera a ver julio comenta creo que básicamente ese punto se resume en una falta de habilidades comunicativas sí para que ahorita para que comenten más yo les yo les hice un bueno un resumen más más nada más visual de cómo en esos 50 años hemos intentado y expresado y tratado de entender cómo desarrollamos el software y encontrar las mejores maneras de desarrollo de software la primera propuesta explícita todavía desde principios de los años 70 fue la propuesta del modelo conocido modelo de cascada que hoy todos echan pestes y lo lo consideran como algo anticuadito y quién sabe quién sabe qué pero yo creo que tenemos que reconocer que lo que este modelo propuso o identificó fueron las distintas etapas de la conceptualización intelectual que la gente tiene que realizar para poder desarrollar un software y entonces las 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 primeras cosas que hay que hacer hay que entenderlo y de alguna manera y expresarlo para comunicar a otras gentes de que realmente el que va a desarrollar entiende lo que necesita el que va a utilizar luego el sistema luego una vez entendido esto entonces entra la fase conceptual más atractiva más creativa ok cómo lo vamos a hacer y luego hay que hacerlo y finalmente probar si realmente corresponde o cumple con las necesidades iniciales entonces esta esta secuencia de razonamiento que hay que razonamiento y hacer finalmente primero en la cabeza y luego ya con lenguaje de programación convertirlo en la realidad de software yo creo que esta fue la aportación de modelo de cascada aunque si tiene bueno interpretado como lo interpretaron en la práctica pues si tenía sus incongruencias bueno sus bemoles a ver alguien alguien quiere echar más pestes o defender su modelo de cascada Norberto veo que se apunta Norberto Norberto quieres comentar algo a ver Norberto adelante les estaba escribiendo en el chat que ahorita no me acuerdo la verdad el nombre del autor pero el autor justamente donde escribe donde es la descripción del proceso de cascada que todo mundo hace referencia y que como usted bien dice critican la realidad es que el autor jamás lo puso como un ejemplo de que así es como se debería de construir el software efectivamente como usted dice fue más como un proceso de definir las etapas pero de hecho en el paper original primero hace la descripción de las etapas y luego luego en el siguiente hoja creo que valdría mucho la pena poner la referencia él menciona que justamente no es por ahí de hecho en el mismo artículo pone una descripción de un proceso que se parece mucho más a lo que ahorita todo mundo habla del tema de por iteraciones él también lo comenta ahí mismo y lo comenta como una de las opciones más adecuadas tal vez para el tema del proceso de software entonces yo creo que nada más como un comentario para seguir analizando sobre el tema que preguntaba usted de ingeniería de software yo creo que muchas de las bases de la teoría de procesos y de cosas que sabemos que pueden servir y que son útiles si existen al día de hoy siguiendo un poquito la definición que usted daba de ingeniería donde tiene la aplicación de teoría de práctica de todo ese tipo de cosas pero que sí existen el problema el problema es que más bien no en primer término la gente la gran mayoría lo desconoce en segundo los que llegan más o menos a conocer algo no lo pueden no lo saben aplicar correctamente porque no se enseña además correctamente pero creo que va más por ahí el tema más de que no se tengan los elementos para para que realmente pudiéramos pensar en la ingeniería como o sea bueno en el deseo de software como una ingeniería entonces si con trabajo la gran mayoría de la gente nada más sabe programar en un lenguaje pues olvidémonos de todo lo demás todavía lleva mucho más tiempo pero creo que el tema es de que sí existen al día de hoy mucha de la teoría mucho del soporte teórico práctico el tema es de que no se aplica ya sea por ignorancia por un lado pero otro también tiene que ver mucho el factor económico que influye en que eso no se aplique correctamente y también el factor de la interpretación porque a veces la gente bueno la forma de interpretar ciertos conceptos puede desvirtuar lo que lo que cosas ¿alguien más quiere agregar algo? yo a lo mejor ahí doctora usted que está como lo dice de lo de interpretación estoy de acuerdo pero creo que creo que el ejemplo justamente este de este artículo donde se ha hablado lo del proceso en cascada es un ejemplo muy claro el problema es que creo que va incluso de fondo de que no de que la gente no conoce no lee este tipo de documentos y entonces termina uno sabiéndolo por la referencia de la referencia de la referencia que lo leyó en el no sé en Stack Overflow o en no sé dónde y difícilmente si usted le pregunta a alguien que se ha leído puentes originales sobre conceptos y todo y le puedo decir que la gran mayoría no lo ha hecho bueno estoy de acuerdo porque además como son cosas viejitas ¿quién va a leer cosas viejitas? claro solamente las viejitas cuando fueron jovencitas si las leyeron bueno lo que yo propongo quiero proponer es precisamente software gurú nos amablemente ofrece grabar estas sesiones y ponerlas a disposición y yo creo que sería bueno que aparte se creara bueno o junto con las presentaciones o las grabaciones creara una serie de referencias que podrían bueno así como en este momento tú propones el artículo yo tampoco me acuerdo ahorita del nombre de la persona pero sé de cuál artículo hablas y armar como una pequeña bibliografía relacionada con al final de este de esta presentación tengo unas referencias pero no por ejemplo no esta que podría ser muy muy interesante entonces como que a ver si alguien quiere apuntarse también para armar una biblioteca de lecturas relacionadas por ejemplo con con las presentaciones bueno yo apoyo a mí me me abrieron el micrófono yo quisiera ver si puedo opinar opina opina porque ya nos yo soy soy Francisco Valdés soy Francisco Valdés este tengo la fortuna de ser colega de la doctora Jana aunque esta es la primera clase que tomo con ella aunque siempre quise ya se te hizo esa es otra historia pero coincido con los comentarios de Julio y los comentarios de la doctora y a mí me gustaría agregar que esa falta de formalismo también está incentivada por la necesidad que tiene el mercado de tener software más rápido y cuando el mercado quiere tener un software más rápido pues alguna gente que lee algo rápido y que obtiene un resultado aunque no sea el mejor muchas veces logra venderlo y entonces eso cuando ya se empiezan a buscar otro tipo de resultados más formales más repetibles es cuando se empiezan a dar cuenta de todas las deficiencias que bien mencionó Julio entonces creo que también eso esta inmadurez está un poco o de cierta forma incentivada por el mercado eso es lo que yo quisiera apuntar el tema con eso es que cuando la gente sale al mercado y le ofrecen una oportunidad de poder experimentar algo sin las suficientes bases formales tiene un grado de posibilidad de que salga bien sin duda muy poco como lo demuestran muchos estudios un grado alto de que salga mal pero dado la falta de conocimiento de las partes compradoras y de todas las personas involucradas es muy fácil justificar sobre elementos no formales que no son conocidos el por qué falla y eso siempre termina echándole la culpa o a las metodologías o a los lenguajes o a otras cosas cuando lo que falta como bien mencionó julio a lo mejor son fundamentos básicos bueno yo quería ok bueno ya vamos a cerrar la sesión jana nada más perdón que estaba este juan rodríguez esperando comentar algo ah bueno adelante adelante gracias doctora buenas noches me escuchan si gracias nada más comentar dos puntos y quizás un poquito en defensa del modelo en cascada básicamente yo considero que hay que atender dos cosas el contexto en el cual inició y que los problemas que pretendía resolver es muy diferente a los problemas que hoy enfrentamos desde la construcción de herramientas desde la filosofía desde donde se realiza el software me parece importante nada más añadir estos puntos para no dejar perder de vista que la ingeniería es un proceso en mejora continua así lo veo yo ciertamente en su proceso de maduración viene a colación lo que hoy están comentando la falta un poquito de formalismo el atender mucho la premura económica pero finalmente también es el contexto en el que nos toca vivir y atendiendo el contexto yo creo que los diferentes modelos que se han tenido durante el transcurso del tiempo pues también son reflejo de lo mismo quisiera nada más colaborar en este punto yo digo que el modelo en cascada es un muy buen modelo de inicio pero que para los problemas que enfrentamos hoy es insuficiente y de ahí que se enriquezca con modelos como el modelo ágil que hoy está muy de moda o el modelo iterativo esa es quizás mi participación doctora buenas noches y muchas gracias muchas gracias y alguien más Edgar Hernández quiere comentar buenas noches que tal a todos también partiendo de lo que comentaba anteriormente yo veo más estos modelos como algo lateral a la parte del desarrollo creo que lo importante muchas veces es centrarnos en que el software tiene un objetivo y como tal es solucionar alguna problemática entonces partiendo de eso es importante conocer el dominio de ese problema que el software va a solucionar y una vez con ese conocimiento seleccionar las herramientas adecuadas digo yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los modelos creo que todos tienen sus pros y sus contras pero lo importante es conocer nuevamente es tener la información conocer muy bien el dominio del problema que pretendemos desarrollar y una vez con esto elegir las herramientas que nos van a servir para solucionar ese problema independientemente de la rapidez con la que se necesite o independientemente de los ciclos que tengamos que cubrir porque no para todos sirve el modelo ágil como no para todos sirve el modelo en cascada esa sería más mi aportación centrarnos más en el conocimiento del dominio de los problemas muy bien muchas gracias por tu comentario yo bueno quería se me fue ahorita porque quería comentar algo lo que dijo Francisco y lo que dijiste tú pero se me traspapelaron las cosas pero bueno uno con respecto a lo que dijo Francisco de la demanda que nos come que queremos todos los clientes quieren todo ya muy rápido etcétera etcétera yo creo que de alguna manera tenemos cierta culpa porque durante esos 50 años no hemos logrado educar los que estamos del lado de desarrollo de software no hemos logrado educar a nuestros clientes y concientizarlos con respecto a lo que significa desarrollar el software de buena calidad y que esto no puede ser instantáneo y creo que aquí tenemos una tarea muy importante para hacer precisamente al respecto Julio Culebro todavía pone me gusta poner analogías cuando vas a un doctor para que te operen quien dice el tiempo que debe durar la operación el profesionista no el enfermo es correcto tenemos cierta culpa no podemos conceder todo creen que son enchiladas exactamente es justo lo expresaste mucho mejor que no pero esa es la idea y la lo que comentó ahorita ya quien habló el último fue bueno el que habló último que si estoy totalmente de acuerdo que necesitamos entender bien el dominio del problema las necesidades realmente estudiar y entender el valor de lo que quieren que se desarrolle pero esto también requiere de tiempo y el momento que el cliente quiere obtener y no nos da espacios para entender muy bien qué es lo que realmente necesita y aconsejarle bien entonces esta es como que en la analogía lo que obtienen solo son paliativos no soluciones reales es correcto bueno pues ya no los quiero yo encantada hablar hasta la medianoche pero la verdad no quiero tenerlos demasiado aburridos con todo esto consideremos que este fue el primer experimento de una primera clase de tejiendo nuestra red en ingeniería de software les voy a agradecer todos sus comentarios o sugerencias aprovechando que casi todos son mis seguidores en twitter entonces podemos usar el twitter y a lo mejor compartir ciertas ciertos comentarios con los demás y pues si software gurú no me acepta la sugerencia pues y ustedes estén de acuerdo podemos programar la siguiente para el siguiente martes a la misma hora y para continuar con 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 esta a partir de esta presentación bueno de esta discusión sobre diferentes modelos y que si hemos logrado algo y si hemos avanzado y bueno les agradezco muchísimo su paciencia y su presencia pues muchísimas gracias a ti jana la verdad es que si yo también estoy súper entretenida que bueno además es también mi pasión este claro que sí con gusto software gurú estamos aquí lo grabamos lo publicamos para ver si también personas que no pudieron entrar lo pueden ver y entonces ya se unen a la siguiente plática y ya saben de que estuvimos hablando y alguien por ahí comentó que tomó notas pues igual también pues podemos publicar todo y lo que quieran compartir lo que Norberto también dijo que nos va a compartir este vemos como lo juntamos en algún lado y lo ponemos disponible para la gente que bueno puso las notas bueno ahorita encuentro quien dijo que puso las notas bueno pero pero sí sería bueno aparte de las grabaciones encontrar algún espacio donde podría guardarse algo que la gente algunos artículos básicos o referencias básicas que podrían ayudar a los principiantes que se o los no tan principiantes sino los curiosos para leer de primera mano algunas cosas muchas gracias a todos y buenas noches y nos vemos nos escuchamos el próximo martes el video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias